Muchas gracias, gracias a Marisol, a Raúl, a ustedes por habernos invitado a esta feria. Soy madrina de Leala porque en la primera edición estuvimos aquí un grupo pequeñito de autoras y autoras creyendo que todos ustedes que se salieron no solo de México sino de nuestros países hispanoparlantes son parte de una comunidad global con la que estamos dialogando sistemáticamente y que necesita además permanecer en este diálogo. Para nosotros es un orgullo venir acá y compartir nuestros libros. Mucha gente apostaba que no iba a funcionar esta feria, recuerdo muy bien estas discusiones. Al principio la gente apostaba que no funcionaría porque decían que la gente de los Estados Unidos no quiere leer en español, quiere leer en inglés y evidentemente se equivoca. Entonces bueno, lo celebro doblemente. Algunos de ustedes habrán visto este nuevo libro, se llama Sexo y Amor en tiempos de crisis y habrán pensado, una de dos, alguien se robó el nombre de Lidia Cacho, la periodista que escribe sobre pederastia y sobre pornografía infantil y delincuencia organizada y lavado de dinero o la otra opción que fue la de mi editor, de Random House, cuando le conté que iba a escribir este libro es Ya perdimos a Lidia Cacho, se volvió loca. Bueno, es un poco de todo. Este libro es el otro lado de la moneda, de todos los temas que he tocado a lo largo de los últimos 15 años que se relaciona no solamente con las violencias sexuales contra los niños, las niñas y las mujeres, la trata de personas, la explotación y los malos tratos, sino también hay siempre una pregunta latente en todos mis libros anteriores que tiene que ver con lo que todas y todos cuestionamos siempre que se habla de la violencia contra los niños, contra las niñas y las mujeres, la violencia en el ámbito doméstico, en el ámbito amoroso, los abusos sexuales de padres a hijos, de abuelos, tíos, maestros, sacerdotes. Y esta pregunta latente es ¿por qué? ¿Cómo construimos nuestras relaciones afectivas? ¿Por qué hay millones de personas que creen que dentro de sus relaciones afectivas y amorosas tienen ciertos derechos sobre el cuerpo de las otras o los otros? ¿Por qué hay cantidad de personas en el mundo que creen que no tienen nada de malo abusar de una niña de 12 o 13 años si esta niña ya siente un deseo sexual que inició unos años antes? Este libro es justamente el otro lado de la moneda en las preguntas a los hombres y mujeres de más de 40 años, entre los 40 y los 70 y tantos. Y comenzó como, bueno, en el prólogo cuento un poco la historia de cómo se me ocurre escribir este libro. Pasan muchas cosas paralelamente. Una de ellas es que yo tengo 52 años, mis amigos y amigas están como en este ámbito, en este rango de edades entre los 50 y los 60. Y de pronto las conversaciones en la mesa giran alrededor de cuatro temas. Uno, ¿cuántas veces se paran los hombres al baño? Dos, si va a caer el frío o no va a caer. Tres, si el narcoestado es narcoestado o todavía no puede ser llamado así. Y cuatro, ¿qué pasa con la menopausia y por qué las mujeres se están volviendo locas? Entonces, en esta interesante conversación de todos los días en la sobremesa con los amigos y las amigas, descubrí que hay muchísimas cosas que estamos repitiendo a partir de nuestra ignorancia sobre cómo funciona nuestro cuerpo y también a partir de nuestra ignorancia sobre cómo construimos la idea del amor, del erotismo, de las relaciones afectivas, cómo repetimos sistemáticamente tonterías sobre la lealtad, la fidelidad o la infidelidad, por qué vamos construyendo relaciones que se parecen más a las malísimas telenovelas de Televisa que a una relación amorosa, erótica, más sana, más verdadera, más auténtica, en la que las personas puedan ser más felices. ¿Y por qué en tiempos de crisis? La mayoría de gente me pregunta si este libro tiene que ver con la crisis de México o con la crisis de los Estados Unidos. Y efectivamente las crisis tienen que ver con el paso de los años, con los cambios de la edad, entre la crisis de los 40, la de los 50, la de los 60, la de los 70, las acumuladas y la crisis nacional y la crisis económica. Y la crisis del sistema de salud mexicano y la crisis del sistema de salud norteamericano. Y bueno, decidí comenzar a hacer este libro elaborando dos cuestionarios. Uno que están en el libro, uno es para hombres y uno es para mujeres. Y los cuestionarios parten de preguntas absolutamente elementales. Como qué tanto conocemos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestro sistema hormonal, qué hormonas tenemos, cómo funcionan. Y luego, cómo construimos las relaciones afectivas, si creemos o no en la fidelidad o en la infidelidad. Y aspectos mucho más fisiológicos que tienen que ver con los cambios de la edad que nos suceden a los hombres y a las mujeres. Yo creí que iba a ser muy difícil entrevistar a los hombres. Quería hacer el mismo número de entrevistas con hombres y con mujeres. Y resultó que no fue tan difícil. Al principio, la mayoría de mis amigos se estuvieron absolutamente dispuestos a ser mis conejillos de India, lo cual les agradezco muchísimo. Y luego ellos empezaron a decirles a sus amigos, oye, Lidia Cacho está haciendo un libro y te quiere entrevistar. Y entonces, juro que no soy pederasta de verdad. Y entonces logré entregarle a más de 200 hombres y más de 200 mujeres mis cuestionarios inicialmente. A partir de las respuestas, pude mejorar estos cuestionarios. En las primeras respuestas los mejoré, gracias a mis entrevistados. Porque esa es una de las maravillas del periodismo. El periodismo está vivo, está en constante evolución. El periodismo no lo hace una persona, no lo hace una reportera, un reportero que llega con una persona y le pregunta cómo está viviendo una situación, cómo la siente, cómo la ve. El periodismo la hacen siempre quienes dialogan. Y se va transformando en la medida en que este diálogo se toma, cobra vida. Y en la medida en la que esta vida se convierte en algo significativo para las dos personas que están conversando. Y eso sucedió con este libro. Contrario a mis libros anteriores, al más reciente, antes de este que se llama Esclavas del Poder, en el que di la vuelta al mundo durante cinco años investigando las redes de trata de personas e investigando también a las organizaciones de personas que están tratando de salvar a las víctimas en todos los países del mundo. Contrario a ese libro, este libro fue acerca no solamente del gozo y del amor, sino también de la alegría, de la libertad y la posibilidad de reírnos de nosotros mismos. Los demás libros fueron muy dolorosos, no solamente prepararlos, sino escuchar las historias de las mujeres, de las niñas, de los niños, incluso las historias de supervivencia, de fortaleza, de entrega de hombres y mujeres que están tratando de cambiar el mundo contracorriente. Y este fue mucho más personal. Se trataba de sentarnos en la sala de las personas y preguntarles sobre su vida íntima, pero hacer las preguntas que normalmente no nos hacemos. Es decir, la primera pregunta para los hombres... No se preocupen, no quiero que me la contesten en público. La primera pregunta para los hombres fue, ¿en qué momento de tu vida supiste que eras hombre? Y claro, todos me miran con cara de, esta feminista está absolutamente loca. ¿En qué momento de tu vida supiste que significaba la masculinidad? De todos mis entrevistados, no hubo uno solo que tuviera la respuesta inmediatamente. Simón de Beauvoir nos decía que las mujeres no nacen mujeres, se convierten en mujeres. Es decir, hay factores culturales que van construyendo el género femenino, hay factores sociales, hay factores personales, emocionales. Y yo creo que Simón de Beauvoir tenía razón, pero tenemos también que decir que los hombres no nacen hombres, se convierten en hombres. Y el problema más importante al que me enfrenté para hacer este libro tenía que ver con la incapacidad que encontré en los hombres latinos para poder describir el momento en el que su masculinidad se convirtió en ellos y ellos se apropiaron de esa masculinidad. En algún momento, entre los 8 y los 10 años, cuando descubrieron por primera vez que tenían que ser bien hombrecitos, que no podían ser maricas, que tenían que cumplir con ciertos paradigmas, que tenían que hacer deportes porque el que no hace deportes es marica, que no podían ser gorditos porque si eran gorditos los golpeaban y los maltrataban y los humillaban porque tenían que tener cierto tipo de cuerpo, que tenían que cumplir con las expectativas de lo que significa ser hombre y, sobre todo y ante todo, que tenían que bautizar, nombrar, mirar y darle una importancia monumental a su pene, porque su pene son ellos y ellos son su pene. Y entonces, el libro está lleno de anécdotas muy divertidas, pero también muy interesantes, dolorosas y conmovedores. Sobre cómo los hombres latinoamericanos están construyendo la idea de su ser hombre y en qué momento de su adolescencia descubren lo que significa la masculinidad y el costo que este decreto de masculinidad tiene para el resto de sus vidas. Y esto se refiere justamente a lo que llamamos los derechos sexuales y reproductivos. Quienes en esta sala hayan escuchado esta frase, los derechos sexuales y reproductivos, pensarán en las mujeres. Generalmente, cuando nos referimos a esta frase, se cree que se habla única y exclusivamente de las mujeres, de su capacidad reproductora para tener hijos, para ser madres, y de sus capacidades para no contagiarse a alguna enfermedad de transmisión sexual. Bueno, los derechos sexuales y reproductivos en este libro no son ese tipo de derechos. Tienen que ver con cómo cuidamos nuestro cuerpo, cómo lo conocemos, cómo construimos la idea del amor, del erotismo, cuándo, cómo, dónde, por qué descubrimos la masturbación como hombres y mujeres, qué nos significó el descubrimiento del placer, si las mujeres entienden que el placer está en todo su cuerpo y en su cabeza, y en sus emociones, y no solamente en sus genitales, si los hombres hacen esa misma reflexión. La diferencia de respuestas es muy impresionante. Las mujeres latinoamericanas, contrario a lo que nos dicen muchos medios convencionales y la mayoría de las televisoras, tenemos mucho más conocimiento sobre nuestro cuerpo, a veces sesgado, sin duda, pero tenemos mucha más aceptación hacia nuestra propia sexualidad. Efectivamente, las mujeres de más de 50 años latinoamericanas tuvieron infancias y adolescencias en las que la sexualidad les era negada, o detada, o castigada, o sometida, o se les escondía, de su sexualidad se les pedía que se escondieran de ella, o que la dieran solo a cambio de un anillo matrimonial. Pero las mujeres de menos de 30 años en México y en Latinoamérica en general han cambiado por completo su discurso erótico y amoroso. Y con los hombres no está sucediendo lo mismo. Este libro hace muchas reflexiones sobre cómo vivimos nuestro ser hombre y nuestro ser mujer dentro de nuestros cuerpos. Y no solamente eso, sino qué significan nuestros cuerpos para los otros, qué significa nuestro cuerpo para la industria médica, para los doctores, cómo nos tratan a los hombres y las mujeres. Me llamó muchísimo la atención descubrir que la mayoría de los hombres latinoamericanos a quienes entrevisté no se atreverían a cuestionar a su médico. No se atreven a cuestionar a su médico. Lo que les dice el médico es, las mujeres en cambio se resisten mucho al maltrato, particularmente porque se ha hablado mucho sobre los derechos de las mujeres cuando van a un ginecólogo, por ejemplo, las cesáreas forzadas, etc. Aunque todavía hay millones de mujeres que son las más pobres de nuestros países, sin duda en la clase media latinoamericana tienen mucho más capacidad los hombres y las mujeres de cuestionar las cosas que los médicos y las farmacéuticas están haciendo con sus cuerpos. Entonces este libro está lleno de preguntas. Las respuestas las dan mis entrevistados y entrevistadas y tienen muchas anécdotas muy divertidas. Algunas de ellas tienen que ver con la manera en que los hombres latinos hablan de su sexualidad. La mayoría se ríen mucho de sí mismos y lo anoto en el libro. No describo cómo expresan su sexualidad, sus miedos, las cosas que de pronto descubrieron a partir de la entrevista y lo que quisieran hacer con el nuevo conocimiento adquirido. La mayoría de los hombres no saben cómo funcionan sus hormonas ni la implicación que tienen los cambios hormonales en sus vidas, en sus emociones, en su cuerpo, en su apariencia. Hice una travesura que tiene que ver con tomar una lista de todos los efectos que tiene la menopausia sin ponerle arriba el título de estos son los efectos de la menopausia. Y tenía un recuadro cada efecto y se los entregue a los hombres y la mayoría contestaron con una palomita casi todos los síntomas. Insomnio, sí. Abultamiento al vientre, sí. Orinar más seguido, sí. Y se ponen de mal humor por cualquier cosa y no saben por qué se pusieron de mal humor, sí. Se volvieron más intolerantes y brincan porque huele a la mosca, sí. No entienden por qué les cambió su cuerpo si ellos eran bien guapos y de la noche a la mañana se pusieron medio barrigones, sí. Creen que no son las cervezas, sí. Y entonces, ya que terminaban de llenar todas estas anotaciones, digamos, de hacer las anotaciones, les decían estos son los síntomas de la menopausia. Y lo que tú tienes se llama andropausia. Y la mayoría, como algunos de ustedes, sonreía con cara de, what? No solamente los hombres a los que entrevisté, sino médicos en México, médicos en hospitales como el hospital inglés, los hospitales más caros del país, negaron la existencia de la andropausia. Y dijeron que eso era una locura, que seguramente no invento las feministas, porque queremos decir que los hombres la están pasando muy mal cuando eso no es cierto. Y entonces, por eso decidí dedicarle un capítulo breve, conciso, a la historia de la medicina. Porque me interesaba explicarles a mis lectores y lectoras cómo los científicos han construido la idea de la salud de los hombres y las mujeres desde una perspectiva increíblemente machista. Y cuando digo que increíblemente machista, no solamente me refiero a que el mundo científico desarrolló un discurso sobre nuestros cuerpos de hombre y nuestros cuerpos de mujer, muy en el talante de la noción de que los hombres son siempre fuertes, deben ser muy machos, muy masculinos, ellos no se enferman, a ellos no les pasa nada, a ellos no les preocupa su apariencia. Y las mujeres, las mujeres somos volubles, frágiles, responsables de la maternidad única y exclusivamente, entonces hay que cuidar sus partecitas para que no se contagien y tengan muchos hijitos. Y entonces, el mundo científico desarrolla esta noción de que el Estado, la Iglesia, tienen que hacerse cargo del cuerpo de las mujeres porque en realidad son una especie de úteros ambulantes cuya responsabilidad de cuidado le corresponde al Estado. Pero solamente la responsabilidad del cuidado en términos de reproducción. ¿Y con los hombres qué pasó? Con los hombres lo que sucedió es que la ciencia no se ocupó de eso porque aparentemente, como me dijo un médico bastante ignorante, tiene una plomería muy sencilla. Bueno, pues los hombres no tienen plomería. Aunque algunos sigan creyendo que es plomería nomás, que es un tubito. En realidad, lo que hice fue ir a buscar a las y los científicos que están descubriendo nuevas maneras de aproximarse a la salud de los hombres y las mujeres. Y no hay forma de entender las crisis emocionales que nos suceden a los 40, a los 50, a los 60, que casi siempre ven su expresión más evidente en las relaciones de pareja, en los divorcios, en las separaciones, en la puntada de cuerno, en el deseo por los otros, en la falta de deseo por la vida. Sino que además dentro de esta crisis subyacen una serie de problemas físicos que tienen que ver con los cambios hormonales que no han sido reconocidos en los hombres y en cambio en las mujeres sí han sido reconocidos. Pues en el tema de la salud nos sucede un poco lo mismo. Hemos subrogado las decisiones sobre nuestro cuerpo a las y los médicos. Ellos deciden por nosotros. Y en las entrevistas que les hacía a los hombres y a las mujeres, por ejemplo, con respecto a su sexualidad después de los 50 años, la mayoría de mujeres me decían que llegaban con su médico y le decían, oiga, es que a mí me gusta el sexo y de pronto no tengo ganas de nada. O sea, llega mi marido y me hago la dormida. Y no es que no lo quiera, pero bueno, le doy algo de cenar así, bien choncho, cordero, al miramiento para que se duerma y ronte toda la noche y no se me acerque. Y no es que no lo quiera y no es que no me guste, es que no tengo el menor deseo. Y la respuesta del 90% de los médicos es, señora, eso es normal, ahora está usted menopáusica. Y en cambio la respuesta a los hombres es, qué barbaridad, tome esto y les dan una pastillita así. Hay una anécdota en el libro que me conmovió muchísimo porque me parece que le está sucediendo algo parecido a muchos más hombres de los que quisieran confesarlo o pudieran confesarlo, o tal vez de los hombres a los que no estamos escuchando. Es un hombre que empieza a tener problemas de salud, no los confiesa porque, claro, él es muy hombrecito y los hombrecitos no se quejan, ¿no? Se supone, eso nos ha dicho la cultura. Empieza a tener problemas y no los expresa hasta que llega con el médico ya muy mal y le descubren cáncer de próstata. Y pasa por una quimioterapia, una cirugía, sobrevive perfectamente y entonces el médico le dice que le va a dar una pastillita azul y con eso va a resolver su problema. El problema más grande para él en ese momento es que su mujer, de la misma edad, 50 y tantos, empezó a tomar reemplazo hormonal bioidéntico, se puso súper cachonga, le dieron su dosis perfecta de testosterona, la otra estaba feliz de la vida, se sentía como de 18 y entonces lo empezó a perseguir por toda la casa y él se escondía literalmente en el baño porque no tenía ganas de nada, entonces tomaba la pastillita y no pasaba gran cosa, es decir, físicamente tenía una erección pero no sentía absolutamente nada. Entonces cuenta esta anécdota en la que ya la esposa se pone toda guapa, cachordona, él llega, le cumple como dice, toma su pastillita, la mujer está feliz, tiene varios orgasmos, por primera vez en su vida descubre que es multiorgásmica a los 57, todos están contentos y el sujeto se levanta de la cama, se va al baño, se encierra, se sienta en el retrete y se pone a llorar. Y me cuenta que descubre por primera vez en su vida que su pene no está conectado con su corazón. Y hay muchísima gente a la que esto le parece gracioso, pero a mí me pareció increíblemente sorprendente y doloroso. Lo que esta persona a la que entrevisté me cuenta es que la pastilla le hizo reaccionar físicamente, pero no encontró manera de conectar sus emociones, es decir, la libido, en toda su expresión, con sus genitales. Los genitales cumplieron, hicieron la tarea, la esposa estaba contenta, él le dio besitos, pero se sentía vacío. Entonces, si había una desconexión emocional, su sentimiento erótico no estaba ahí, no estaba vivo, se sentía mutilado, eróticamente mutilado. Me sirvió muchísimo esta entrevista para poder preguntarle lo mismo a los demás hombres. Es decir, cuando tú eres reportera, lo primero que tienes que entender es que no vas a ir a escribir las ideas que a ti se te ocurren. Es que cualquier hipótesis periodística tiene que partir de la necesidad de los otros para contar historias y de la necesidad de la sociedad para entender lo que está sucediéndoles a los otros y que generalmente termina siendo un espejo de lo que nos sucede a nosotros. Y entonces el libro se convirtió en un experimento periodístico en el que mis propios entrevistados me llevaban hacia estos lugares oscuros, recónditos, ocultos, de los que nunca habían hablado y se convirtió además en una especie de acompañamiento entre los hombres entrevistados y las mujeres entrevistadas. Esto me había sucedido con los libros sobre delincuencia organizada, con los libros sobre las víctimas de trata de personas, las que había entrevistado a una niña, algunas niñas que habían sido llevadas de un lugar al otro por tratantes de personas para ser explotadas y de pronto había cosas que estas niñas me contaban que yo les preguntaba a otras niñas de otro contexto, de Venezuela, de Colombia, de Guatemala y esto me permitía que las niñas dijeran sí, eso es y yo no tenía palabras para eso. Las palabras que yo les llevaba a esta niña no eran mías, eran de otras pequeñas. Pues lo mismo me sucede en este caso. Es decir, las preguntas más profundas, las reflexiones más intensas, las más dolorosas, incluso las más graciosas, no son mías. En este libro, las preguntas y la guía para la búsqueda parte de mis entrevistados y mis entrevistadas y el libro fue tomando profundidad a partir de que la gente descubrió que necesitaba hablar de esto, que necesitaba entenderlo y que podía encontrar las respuestas en sí misma. Las mujeres tenemos una gran capacidad en general, en general por supuesto que hay quienes no lo han podido desarrollar, pero la mayoría de las mujeres socialmente, culturalmente, en la educación desde casa, somos entrenadas para compartir la experiencia emocional. Se nos dice que está bien que hablemos de nuestras emociones, de lo que nos interesa, que cuidemos a los otros, a las otras, se nos dan muñequitos para jugar con ellos, para cuidarlos, se nos dan hornitos bien lindos para que aprendamos a cocinar desde pequeñitas, es decir, todo el tiempo nos están entrenando como cuidadoras de los otros y las otras. Y este cuidado de los otros y las otras no se les enseña a los niños. Y entonces nos extraña de pronto que vivamos en sociedades donde están todavía tan divididas las tareas entre los hombres y las mujeres. Y la gente se sigue preguntando por qué y en general decidimos echarle la culpa a las mujeres. Por supuesto, ¿por qué no? Entonces, no es que las mujeres la educan machos, dicen por ahí, no son las mujeres sino es la sociedad en general y son los machos los que dicen que los machos no deben ser mariquitas y ser mariquita significa ser mujer y ser mujer significa atender, cuidar a las y los otros. Y ser hombre significa todo lo contrario. ¿Qué pasa cuando nuestra vida real no tiene que ver con esos decretos culturales sobre el machismo y el hembrismo? Lo que sucede es que entramos en crisis y empezamos a preguntarnos ¿por qué demonios o en qué momento me convertí tiene un hombre cartera? Y la mayoría de los hombres cartera es decir, el hombre que creció educado y entrenado para hacer dinero, para tener cierto prestigio, cierto éxito económico y a partir de eso conseguirse una mujer guapa a lo mejor lista o no dependiendo de si les gustan las listas o no, ¿verdad? Para que tenga sus hijitos, le cuide su casita, le cocine bien, tenga buena apariencia para que cuando él tenga mucho éxito la pueda llevar por ahí y pasearla. Hay hombres cartera que les gustan las mujeres florero y hay hombres florero que normalmente les gustan los hombres cartera pero luego cuando una mujer florero descubre el feminismo y deciden dejar de ser mujer florero quiere seguir teniendo un hombre cartera pero quiere que la trate como persona y eso se convierte en un problema y puede traer una crisis de pareja muy importante. En el libro de Guadalajara comenzó un grupo de amigos a hacer apuestas para descubrir qué intelectuales y escritores, algunos están por aquí, periodistas famosas y famosos son los entrevistados de este libro. Es decir, decidí entrevistar a intelectuales, a periodistas, a historiadores, académicas, feministas, albañiles, carpinteros, maestros, políticos, porque quería entender cómo los hombres y las mujeres de los diferentes entornos construimos nuestra masculinidad y feminidad y a partir de eso cómo construimos nuestra idea del amor, del erotismo, del deseo, de la lealtad, de la fidelidad, de la violencia, de la desigualdad, del sexo, del deseo, si entendemos o no la libido, cómo funciona, si creemos que los genitales lo son todos, lo son todos, si los conocemos, si no los hemos visto, si no los hemos visto. Había mujeres a las que les pregunté si se conocían los genitales y dijeron que sí, que los habían visto en un libro y les pedí el favor de que se los vieran en un espejo y la próxima vez que nos encontráramos me platicaran cómo eran y me hicieron las descripciones más increíbles que se puedan ustedes imaginar. A los hombres les pedí que hicieran la misma tarea y entonces las descripciones de sus genitales eran híjole, pues están repeludos y ya tienen canas, pero está bien, está grande, está fuerte, está sólido, es buen amigo, es buen compañero, la mayoría de los hombres han bautizado sus genitales, ¿no? Un periodista muy famoso que anda circulando por aquí, no voy a hacer su nombre, llamó Paracelso a su tele, le pregunté, ¿le tienes apodo? Y me dijo, sí, le digo, ¿cómo se llama? Paracelso. Entonces, culto al muchacho también. Y esto tiene que ver con la proyección que hay hacia los genitales. Hay otros que no, hay otros que les llaman el caballo, la liebre, cada uno le pone nombre, depende de cómo le cumpla o no le cumpla. Y a las mujeres cuando les pregunté si me pudieran hacer una descripción de sus genitales después de haberlos descubierto, a veces por primera vez de haberse visto en el espejo, particularmente mujeres mayores de 45 años, la mayoría dijeron rarito y extraño, chuequito, canoso, este, grandote, raro. Otras me decían, pues se ve como, como me da como asquito. Y esto es muy importante porque imagínense ustedes que viven con su sexualidad, con una parte importantísima de su cuerpo, que para muchas mujeres es el centro de su vida por la maternidad y la reproducción y para muchas otras es el centro de sus emociones por la sexualidad y por el erotismo y por el encuentro con el amor y para otras no necesariamente tiene que ver con el amor sino simplemente con el placer y el deseo y de todas maneras son incapaces de ponerle apodos tan lindos como los hombres le ponen a sus peles. Esas señoras es una tarea pendiente de las latinoamericanas. Comencemos a ponerles apodos chulos y bonitos y bonitos y bonitos. Les voy a vamos a pasar el micrófono si ustedes tienen este es un libro que aunque si es una reflexión acerca de nuestros derechos sexuales y reproductivos sobre el amor la sexualidad los afectos como vemos las y los latinoamericanos las relaciones amorosas el matrimonio el poliamor la bisexualidad la trisexualidad la monogamia la endogamia y todas las gamias es un libro en realidad que hace una reflexión sobre como todavía el estado los gobiernos tienen una gran deuda con las y los latinoamericanos y las y los mexicanos en particular que tiene que ver con nuestro derecho a una vida sana y feliz y la vida sana y feliz tiene que pasar necesariamente por el cuidado integral de nuestro cuerpo de nuestro cuerpo como un organismo vivo y de nuestro cuerpo como un organismo emocional hay una cita que elegí para las reflexiones finales de este libro de Eduardo Galeano un gran escritor al que muchos quisimos y admiramos y de quien aprendimos muchísimo que recientemente murió Eduardo Galeano decía que sería mejor este mundo si todas y todos fuéramos sentipensantes es decir que estuviéramos todo el tiempo conscientes de sentir pensando y de pensar sintiendo y este libro es justamente una búsqueda para eso es una provocación para que en los momentos de crisis política económica etcétera etcétera nos preguntemos si somos capaces de convertirnos en seres sentipensantes y a partir de eso cómo defendemos nuestros derechos si no defendemos el derecho a nuestro cuerpo a nuestra felicidad y a nuestra salud será imposible que sigamos defendiendo el derecho a la tierra al agua a la dignidad a la democracia y por supuesto al bienestar muchas gracias llamó la atención que la mayoría de mis entrevistados y entrevistadas tienen nociones muy diferentes sobre la lealtad y la fidelidad yo personalmente y lo cuento en el libro también hago mis propias confesiones ¿por qué no? como pueden andarle preguntando a los demás sino contar lo suyo también hay algunas confesiones personales pero yo creo que efectivamente hay una diferencia monumental entre la fidelidad y la lealtad cuando se habla de pareja y justamente en este capítulo hago una reflexión sobre también los pactos y los acuerdos que hacemos en pareja o cuando no los hacemos lo que sucede la lealtad me parece fundamental en todos los sentidos es decir tú puedes tener un acuerdo un acuerdo de pareja en el que vas a decir que tu pareja puede eventualmente en un momento determinado tener un encuentro sexual que no va a ser significativo para ti y le puedes decir usa condón y no me cuentes y eso es un acuerdo muy sano y es un acuerdo de lealtad la fidelidad tiene que ver con la apropiación del cuerpo en nuestras culturas es decir si tú me eres fiel tu cuerpo me pertenece y generalmente eso es unilateral es decir generalmente el hombre es el que le dice a la mujer tu cuerpo me pertenece aunque también hay muchísimas mujeres por supuesto que dicen que el cuerpo de su pareja les pertenece y que esperan fidelidad sexual es decir del uso y goce del cuerpo del otro pero interiormente están convencidas de que los hombres son animales mucho más sexuales y que eventualmente van a ser infieles entonces en el fondo de su corazón muchas de mis entrevistas me decían a mí me gustaría tener el valor para decirle usa condón y no me cuentes pero no me atrevo porque sería tanto como darle permiso y decirme a mí misma en voz alta que su cuerpo no me pertenece aunque en el fondo sé que no me pertenece y más hombres también que se atreven a hacerlo y que tomen una postura sostenida de la defensa de los derechos humanos ¿qué me hizo convertirme en la mujer que soy? evidentemente tiene muchísimo que ver con cómo fui educada yo tenía una madre feminista psicóloga activista que desde niña me dijo que mi cuerpo me pertenecía que el placer me pertenecía nunca nos negó el derecho a gozar nuestro cuerpo ni a mis hermanos ni a mis hermanas ni a mí un padre que siempre nos respetó dentro de nuestras diferencias mi papá siempre me dijo no te entiendo mi hijita pero te voy a respetar siempre y ahora ya tiene 82 años y siempre me dice lo mismo hace poco fue la presentación de mi libro es un hombre bastante conservador en muchas cosas y me oyó decir una cantidad de bestialidades en esa presentación porque dijimos muchas vulgaridades de las que también hablamos en el libro de las que hoy ya no hablamos y mi padre siempre me dijo también ahora en la última presentación de este libro en el Distrito Federal me dijo que gusto me da saber que fuimos buenos padres y supimos respetar quien eras y también supimos acompañarte en la defensa de tus propios derechos yo creo que nadie se puede convertir en defensora o defensor de los derechos humanos si no aprendes a defender sus propios derechos yo defiendo los derechos de todas las demás personas porque tengo claro que si no defiendo los de los demás los míos van a quedar eventualmente vulnerados el punto que es muy sabroso yo no estoy de acuerdo con Isabel Allende la verdad es que cada quien no yo creo que hay muchos puntos eróticos maravillosos en el cuerpo de los hombres y las mujeres y las mujeres nos damos más permiso de explorarlos aquí hay un poeta y escritor experto en el universo erótico que se llama Alberto Ruiz Sánchez cuyos libros hay que leer siempre para inspirarse y por supuesto que somos entes eróticos los hombres y las mujeres yo si creo por supuesto y he corroborado personalmente como debe hacer toda buena reportera que el punto G existe y que la mayoría de las mujeres deberíamos explorarlo como parte de nuestra búsqueda personal y los hombres deberían de aprender donde están en el libro hay instrucciones pero bueno también habría debo decir una cosa la violencia sexual no tiene tanto que ver con la sexualidad sino con el sometimiento y con la apropiación del cuerpo y un buen consejo que me dieron en el hospital después de la tortura cambió mi vida y fue no dejes que se queden dentro de ti y yo creo que es muy importante reconocer la violación como un acto externo que no tiene nunca la víctima la culpa sino el victimario y saber que también está en ti que no se quede no se quede ni en tu cuerpo ni en tus emociones ni en tu corazón el odio y la violencia de los otros y puedas seguir gozando es otra forma de colonizar tu cuerpo la violencia sexual es una forma de colonización del cuerpo y es una forma de conquista del cuerpo y cuando estás consciente de que nadie puede colonizar ni conquistar tu cuerpo en contra de tu voluntad puedes superarlo a ver una sociedad sexualmente reprimida y sexualmente infeliz no solamente facilita el control de la riqueza sino la ausencia de la ricura y parece una tontería pero no es yo creo que la gente más fuerte es la gente que también sabe gozar a pesar de las circunstancias en las que está es la gente que es capaz de ser feliz y la felicidad no se puede imponer artificialmente por supuesto que sí nuestra cultura judio cristiana y nos ha impuesto cánones de represión y de control externo sobre nuestros cuerpos y nuestras emociones que hemos permitido de alguna manera también me parece que cuando eres niña o niño y te dicen niño déjese ahí no sea cochino niña eso no se toca esas partes son íntimas personales solo para tu marido cuando te cases etc no tienes nada que hacer con eso porque te lo están diciendo y eres una niña o un niño pero cuando eres adulto y haces las reflexiones y te preguntas y te rebelas contra los decretos y construyes tu propio discurso amoroso erótico sobre tu propio cuerpo como lo planteo en el libro las cosas cambian radicalmente yo creo que somos sociedades en general las y los mexicanos en particular somos una sociedad que está muy acostumbrada a haber subrogado su ciudadanía ante los gobernantes es decir ahora nos preguntamos qué pasó y en qué momento los gobernantes son dueños de nuestras vidas de nuestra economía de nuestra agua de la electricidad y de nuestros cuerpos y deciden por nosotros y me parece que estamos despertando y nos estamos dando cuenta que también le facilitamos porque es fácil subrogar es decir yo te entrego mi ciudadanía y tú decide por mí mientras me des ciertas cosas básicas y ahora estamos descubriendo que entregar a los demás nuestro poder nos aniquila y me parece que justamente el tema de la sexualidad del erotismo y el derecho a la decisión sobre el propio cuerpo se vincula directamente con la política es un acto la felicidad y el goce son actos profundamente políticos el mapa erótico de millones de personas algunos para bien y otros para mal hay todo tipo pornografía y hay gente a la que le hace muchísimo daño hombres y mujeres construyen su ideal de deseo de erotismo o aprenden a ejercer la sexualidad algunos adolescentes a través de esta pornografía dura maltratadora violenta controladora que quiere conquistar y oprimir y someter y eso está está reproduciendo un discurso de mucha violencia entre los chicos y las chicas hace poco un amigo que tiene un hijo de 19 años me decía que lo tuvo que cambiar de escuela hace unos años porque estaba en un colegio muy progresista en el que le enseñaban cosas muy interesantes y hacía lecturas vitales que lo estaban transformando intelectualmente pero tenía mucha presión de los chicos y las chicas para ser bisexual es como lo si no pruebas con todos no eres nadie en la vida lo que nos sucedía cuando éramos a lo que les sucedía a los chicos cuando en los 70 era que a los niños les decían ya tienes que tener sexo porque si no no eres un hombre tienes que demostrar que ya puedes y a las niñas también en la secundaria yo me acuerdo en los 70 era como ya tienes que tener sexo porque si no tienes sexo no te van a querer no eres nadie la presión sobre este tema ahora para las y los adolescentes es brutal en el mundo entero y hay un bueno no vamos a discutirlo aquí porque no hay tiempo pero hay muy buena literatura erótica que todas y todos deberíamos de leer para aprender y para aprender a gozar y a dar goce y hay mucha basura circulando como este de las sombras de Grey que simplemente reproduce todos los valores de la violencia del abuso del sometimiento de la manipulación de las relaciones afectivas y eróticas y que nos hacen tanto daño y hay que comenzar a cuestionar eso sin tener miedo que nos digan moralinos eso no es ser moralino es simplemente tener inteligencia y saber cuando algo es bueno y cuando algo es pura basura violenta